¿Perdón? ¿A dónde vas? A hacer mi trabajo. ¿Qué no sabías que ya no formas parte de esta empresa? ¿Qué? ¿Por qué? Porque a un sector progre de la sociedad argentina le parece racismo que seas la imagen de la marca. ¿Qué le molesta? Tu color, la referencia a la esclavitud, que hagas trabajo de servidumbre. ¿Pero no es mejor que simplemente cambien mi vestuario y me den una imagen más empoderada y moderna? No, así no funcionan las cosas en Argentina. ¿Vos sabes por qué es el país de Latinoamérica? ¿Con menor representación negra? Porque nos desaparecimos y lo mismo vamos a hacer con vos. No, no es justo. ¿Cómo puede ser progresista desaparecer a quizás la única representación negra en una marca? La sociedad argentina ya me conoce y me quiere. No van a dejar que esto pase. Mi vida, la sociedad argentina ya está celebrando tu desaparición. Por lo menos el sector más progre. ¿Y a quién van a poner en mi lugar? ¿A quién más? A una mujer blanca. ¿Qué? No, no es justo. ¡No lo hagan! ¡No! ¡No!